Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas tardes Hola, hola, no sabemos que ahora lo van a estar viendo, de verdad, buenas tardes Gracias a Dios, esperan que aquí estamos un día más, así disfrutando hasta la rica, así puza salvadoreña Así es, es verdad que la pupusa negra salvadoreña era mejor Así es, es una más rica la quemadita, eh Así es, señorita Katherine, ¿cómo ha estado? Gracias a Dios, estoy bien Está bien Bien jodida ¿Bien jodida está o qué? ¿Le falla el disco de ayer todo día? Evelyn, ¿cómo ha estado? Pues súper bien, aquí dejo también Algo así la veo Está bueno, aprovechen Gracias, aprovechen ustedes y todo Gracias, sigan Buen camino llevan Bárbara Ahí está Stephanie ¿Qué pasa Stephanie? Nada ¿Come pues? Yo no ¿Cómo? ¿Y no va a ser el patrón que no querían comer? No, pues ahí era diciendo que le voy a salir al patrón Este es el único patrón que va a sacar la panjilla desde el día de la zona que me tomé? ¿Y no trajo las panjillas pues? No No Miren ahí estaba la niña hena echándonos las pupusas Así es ¿Qué le parece a las pupusas muchachas? ¿Están buenas? Están buenas fíjate De verdad Súper rica está De verdad Vaya Vaya Ahí traje panjillas ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Le traemos el rollo? ¿Por qué no le quieren tiros para que le ceñidan? ¿No? ¿Está bien así? Ahí no No está bien No está bien Maravilloso 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 Pues ahí niña cuéntanos algo pues No, no pues la verdad tenemos una caja de transportar Solo los caminantes que vimos ayer pero estáis todo eso Ahora Como un poco estresadas Pero No viene el script Con todos los programasisty Vaya Diciéndole Ayer le da patrón en la gran patrón por participar por los patrón ¡Ah! Vaya Y para otra Mar Pavanna Vajo ¿Sie? Si No, si se le comprende Pero que pa aquí como vos a veces pero una belleza como yo ¡Ahhh! ¡Cálmate Shakira! ¡Ahuaca huaca eh! ¡Ahalia! Mira, algo que me ha mojado Me ha tirado, Rihanna Y después las niñas cuéntanos algo, pues No, pues aquí algo traseadita, es verdad que les van a disculpar que ya me he un poco callado y todo, pero Están las de más chicas conmigo ahí Así es Señorita Evelyn, me contaron que se acompañó ¡Exacto! Y no diga que es mentira, porque Dios castiga Se acompañó, no la quería decir, mira Sí Se acompañó Bueno, está bueno, es cosa de ella, a los otros nomás le gusta el chambre A mí me contaron Nosotros lo queremos en revista Vistala En revista Vistala ¿Y quién es el que va a estar hablando? No sé, pero algo así que está por la... Está al lado de Jonsonate ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Ah! ¡Ay, avisa! De verdad A mí me dijeron que pongo un... Don Roland Trumpio acá Santo Pues Evelyn, ¿cuánto le vas a presentar a tu novio? Nunca, jamás en la vida Tal vez te lo quitan ¡No! Un millito como de 80 años, déjate No, amigos escrutores, esto sí es serio Pues no crean, yo a veces hago bromas, pero ahorita no A mí me echan brilla y ahí hay fotos No, pero en la mosca, sí ¡Ay, dejen la mosca sin vergüenza! El problema es que enferma uno cuando le juegan la comida ¿De qué te puedes enfermar? Corre que te alcanza Porque es mi gran suciana ¿Por qué? El que cae oculta, mamá ¿Y vos, Estefan? ¿Soltera? ¿Soltera? Yo solterita, mentiría ¿Y vos acá tenés? ¿Vos no es la chambrosa que dijiste que ibas a ir allá? ¡Ajude! ¡Ajude! ¡No, yo soy viuda! Este murió, este murió ¿Qué hay en tus brazos? No, no, quizás anoche lo dejaste tirado, deshigratado Un ataque le di al pobre Pues sí, tanto que lo tenía encima ¿Soy polvo no tenga boca? ¿Soy polvo? A mí no, a ella leen los seis polvos ¿Las seis polvos le dijen? Dijen que como la de Chuchu, miren ¡Jajaja! 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 ¡Muaaa! ¿Qué es eso de aquella? Como quien dijo, era hombre, mejor ¡Jajaja! ¿Tú sí, Adelín? ¡Jajaja! 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 Se le murió ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡Soooo' celosa! ¡Va, que sí! ¡¡Sí! ¡Syorumránle! ¡Jajaja! ¡De volada! ¡Soo' celosa! ¡¿Porabolismo?! esa onda no se acaba bueno son unos grandes panayas mentirosos y uno por eso no se la porque digamos le dicen a uno mira pues te salida a tal lugar y de uno le pueden estar dando mentiras y tal a verse con otra pero que le celas al hombre si el hombre se acuesta con otra mujer que tiene de malo muchas pero si el volado lo va a dar bueno pero después dicen las otras digamos que anda alguien conmigo y se mete con digamos con ella pero no es cierto después dicen el novio de esos dos niños también entonces un opero se los cela porque no quieren que anden hablando de uno porque hablan gran pasmada y se mete con otra así así dicen por eso Evelyn está celosa algo igual está yo no no pues los hombres siempre engañan que uno no quiera cuando menos lo esperan es importante aunque mire aunque todas las mujeres algunas que son re celosas y siempre le meten y sabes que comprobado que un hombre entre más lo celan más hace las cosas como y en cambio si vos no le das me entiendes así diciendo o celándolo todos los días y crees alipos uno tiene que ir le va a estar bien jamón sal pero te hagan cuidado allá me entiendes en la conciencia de él si le está viendo la cara a uno me entiendes pero no todos son así todos somos así miren yo hay de otro límite otro puede ser de otro límite si no pero te digo al hombre y ve me entiendes tú te diriges pucha que a mi mujer paja que cuando estaba otra en la cama se la olvida la mujer a una es igual que a una si la mujer es sinvergüenza dice el dicho que la mujer es de uno cuando está en la cama las mujeres que son las mujeres son con todo el respeto a la suscriptora son sinvergüenza saben por qué de ahí solo ven a pasar otros que están mejor que el otro y dicen viste aquel viste aquel aquel ahí los teléfonos están y el pequeño que se devanen después uno puede pensar no entiendes que tiene a su esposo uno su novio su lo que sea solo va al baño llega como sin nada no fíjate yo no viste a la cáterin que comer a negro que adivina va a que esa se le dice que hay ahora te va a tu novio no ay cáterin se ha picado una dicha una carita ¿cómo es Stephanie? ya me llené no viste apenas traigale más yel yo la tortilla me como hola come on no pues ya ven verdad que estoy un poco llena vamos a parar esperate que me bajen la panza hace dos sentadillas tal vez te sale un buque no pero como aquí ya puede ya que el patrón dice coman coman va aquí no no hay miseria le voy a la vuelta a la postura graniana el bilón ya le estaba ya le estaba quemando ya pues si hombre aquí ay aquí estaba y después dicen que yo te tengo triste pues si la anda grabando aquí ve que tal chicas como estado pues ya ves vas a mover mucho la cámara tenés que estar viendo para adelante mira se asustó se asustó que hay como bonita la cara que acaba que le tenés miedo de fe yo vaya 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 para adentro voy púlice púlice a ver que le has hecho a la gasta pues si chicas cuéntanos algo pues si como está el ambiente para que están viviendo cuando veas que es nuevo y nunca lo has visto no chicas bárbaro si bueno no me lo comas y con todo y la mano entonces no me lo coman no sé así está el ambiente entonces señorita Katherine nos despedimos nos despedimos con un botón de boca saluditos y bendiciones para todos y agradeciéndole ya al patrón por habernos puesto a comer estas pupusas que están deliciosas señorita nos despedimos y gracias al patrón por este desayuno que fue de fruta tan rico vayan a la próxima y pues quédense pendientes porque seguimos en una opción ahorita es mamá para ir señorita stefan nos despedimos no pues que tengan muchas bendiciones verdad mis queridos papás este hermoso y mamasota que lo ven ahí pueden decirnos suscribiendo y denle sus comentarios y sus like pueden estar pronto próximo reto bien un reto fácil bye bye no 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 no